FisioLáser es una red de consultorios creada hace 10 años en la ciudad de Medellín con el objetivo de ofrecer tratamientos de última tecnología, diferenciales a farmacología y al manejo tradicional que viene haciéndose normalmente. Uno de nuestros últimos equipos es el láser inalámbrico que funciona por medio de una aplicación del celular. Nos hace mucho más fácil y práctico el tratamiento para ayudarles a ustedes a brindarles una mejor calidad de vida, disminuir el dolor, inflamación o a ustedes los deportistas a que sus procesos de recuperación sean mucho más rápidos y efectivos. Esta aplicación es específicamente para el trabajo de los terapeutas o de los especialistas en salud y no para los pacientes directamente. 100% disponible para el beneficio de este usuario. Hacemos sesiones rápidas, aplicamos todos los equipos tecnológicos que tenemos. Es el consultorio que utilizan muchos deportistas que tengo como referencia y porque utilizan tecnología de punta. Conozcan este centro de rehabilitación muscular que con nuevas tecnologías les ayuda a su pronta recuperación muscular. Toca creer en la tecnología, es una simbiosis entre la salud, el desarrollo, la tecnología para crear una nueva sociedad. Tenemos nuestras tecnologías en plataformas Android y iOS para todas las aplicaciones de celulares, pero principalmente la idea es que nosotros somos los que aplicamos la tecnología, los equipos para el beneficio del paciente.